La Navidad de nuevo ha llegado Y tú eres para mí el mejor regalo Si te tengo a mi lado Ya tengo lo que quiero Que gran felicidad Llega la Navidad Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Mil acones suenan en mi corazón De Navidad Es un tiempo lleno de sorpresas Que toquen las campanas Vamos a cantar nuestra canción Colgando las figuras en el árbol Mirando caer la nieve por la ventana Siento que todo es posible Si juntos tú y yo estamos Tentamos la realidad Llega la Navidad Vamos a cantar nuestra canción Y al abrirla Y al abrirla Verás que tus sueños Están en tu corazón Vamos a cantar nuestra canción De Navidad De Navidad Mi rato que suena en mi corazón De Navidad Es un tiempo lleno de sorpresas Que toquen las campanas Que la música nos haga soñar Vamos a cantar nuestra canción Vamos a cantar nuestra canción De Navidad De Navidad Que las notas bailen en mi interior De Navidad Viviremos juntos nuestros sueños Cogidos de las manos Que la música nos haga soñar Vamos a cantar nuestra canción Vamos a cantar nuestra canción De Navidad De Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!